I already know my sister Michelle Biez, una de las grandes actrices en México, quien volvió con todo a la empresa Televisa, se encuentra involucrada en un escándalo cachondo tras la filtración de un vídeo íntimo. La afectada actriz Michelle Biez asegura en un clip que tomará acciones legales en contra del sujeto que esparció la grabación sobre el momento de cuchiplancheo con el actor Héctor Soberón. Michelle Biez estuvo presente en el programa hoy y dijo que en una de las grabaciones ella apareció llorando y hasta se notó que estaba en su total juventud, por lo que representa un claro ataque a su integridad. Michelle Biez confirma que en uno de los vídeos ella estaba con Héctor Soberón y lloraba porque no quería que la grabaran, por lo que se tapó con las sábanas. La actriz Michelle Biez asegura que lo que se escucha en la grabación no es real, por lo que explicó lo que sucedió al ser entrevista por Jorge El Burro Van Ranking en Hoy. Michelle Biez expresa que ese día los dos hicieron un vídeo, pero grabaron el siguiente encima para que se borrara, por lo que lo difundido en la grabación que buscaba manchar su imagen era producto del milagro de la edición. La bella actriz Michelle Biez puntualiza que en el vídeo ella tenía entre 16 y 18 años, por lo que se escandalizó completamente. Michelle Biez señala que Héctor Soberón se hizo acreedor a alguna ganancia por compartir la grabación, material que se esparció como pólvora y que buscaba afectarla mientras ella se encontraba en la cúspide de su carrera. Michelle Biez logró superar los percances y ahora busca ganar otra oportunidad con su incursión en Televisa, demostrando cuánto creció a lo largo de los años. Fotografía, YouTube con información de hoy, Radio Fórmula y ¿Quién anímate a comentar? Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!